India de mi Cunaviche Nuestro, el rumbo hacia la laguna, el sol, la noche y la luna y el camino polvoriendo El eco de la guarura y el monte allá en su espesura revelaron el secreto India que en el ayer fuiste, la peregrina de tu cuna viste adentro Hoy tu destino es morir, con tu sufrir ahogándote en el silencio Ayer por la tardecita, vi tu curiara que iba en la corriente del tiempo Y rebotando agua arriba, tu amargo llanto, guayiba, tu plegaria y tu lamento Te apure al capanaparo, eres bacheada hasta el orinoco inmenso Y por ser venezolana, ser soberana es el pago de tu precio Sin razón el extranjero, siendo que fuiste primero, te trata con menos precio Yo quiero estrechar tu mano, y como venezolano darte mi amor y mi afecto Cuando a solas en la noche, pensando en ti me duermo con tu recuerdo Miro tu rostro sonriente, tierno y feliz que va saliendo a mi encuentro Dame un poco de cariño, que aunque hombre soy un niño que necesita tu aliento Sin ti yo no viviría, y nada me importaría quedarme en tus brazos muertos